Chicos, necesito vuestra ayuda, Dani ha ido al supermercado y no hay chocolate y se ha puesto triste Así que dejad vuestro like para que Dani pueda comer un chocolate rápido Tenéis 5 segundos, 4, 3, 2, 1, si Ahora si, Dani tiene su chocolate y podemos empezar el video Chicos, antes de empezar el video os tengo que decir una cosa Y es que tengo otros dos canales Me llamo Dani, donde hago vlogs y Chocoblog reacciona, donde obviamente reacciono Así que os invito a suscribiros porque estoy super activo también en esos dos canales Y ahora si, os dejo con el video Muy buenas a todos chicos, que tal estéis, estamos en un nuevo video Pero bueno, antes que nada, como siempre, no olvidéis reventar el botón de likes Porque hoy hay nueva actualización de Brookhaven Y os voy a enseñar todo lo que trae Así que antes que nada, lo que he dicho, no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Ok chicos, ya estamos aquí Y hay nueva casa, nuevo vehículo Nueva, chicos, hay de todo Así que voy enseñando poco a poco Todo lo que trae esta nueva actualización Lo primero de todo, obviamente Vale chicos, creo que esto Está más que claro es parar el tiempo Para poder enseñaros bien todo lo que trae Vamos a ver el nuevo vehículo, vale chicos Vamos a ir viendo, aunque chicos, no sé si enseñar el nuevo vehículo O lo que viene siendo la... Es que chicos, hay demasiadas cosas Esparen, voy a enseñar la nueva casa Voy a enseñar la nueva casa ahora mismo Porque quiero que la veáis Es una casa criminal Y parece que tiene algún tipo de secreto Así que vamos a ir viendo Que es ese secreto que puede traer También hay como un set de criminal La verdad es que lo del set de criminal Chicos, no sé si es por aquí O por algún lugar Pero bueno chicos, yo me voy a poner mi set como De bandido, de criminal Vale gente, puedo ponerme Quiero ponerme como de criminal Y no encuentro nada que pueda decir Ok, esto es de criminal Mmm, vale Realmente esto no es de criminal Pero bueno chicos Es como de camuflaje Vamos a ir viendo que es todo lo que trae Voy a ir abriendo por aquí Voy a ir abriendo Chicos, esto es como una... Parece una cárcel Ok, y esto rojo Gente, aquí tiene que haber secretos Aquí tiene que haber secretos No ¿Y esto es una casa? Paren, ¿esto es solo una casa? Aquí tiene que haber algo chicos Mirad esto Mirad como se abre Onda Parece como... Esto es muy raro Vale chicos Esto es una casa muy rara ¡Hay una nota! ¡Hay una nota chicos! ¡Hay una nota! Gente, si queréis ver el vídeo De los secretos Vais a tener que ir Al canal de Evelyn Pero bueno Está hablando de que De que hay un local Con criminales Ok Así que esto Tiene que haber... Esto tiene que ser mucho más Grande realmente Ok chicos Vale Voy a seguir investigando Ok Por aquí Vale chicos Esto no sé lo que es Esto no sé Que es lo que es Es una parte Para arriba Pero esto Ok Vale chicos Vamos a seguir investigando Porque por aquí Tiene que haber algo ¿Verdad? Onda Tiene que haber algo más Por aquí Sé que... Sé que se puede... Chicos Se abrió ¡Se abrió! ¡Es una base criminal! Gente Es una base criminal Es una base criminal Chicos Ok chicos Vamos a ir viendo ¡No puede ser! ¡Naaa! Y así se cierra Y se abre La base Criminal Chicos ¡Nooo! Hay una caja fu... ¡Naaa! Paren, paren, paren Esto es demasiado Esto es demasiado Tiene un co... Chicos Aquí hay dinero No puede ser Y aquí hay para... Pa, pa, pa No puede ser chicos Es demasiado buena Esta base criminal ¡Paren! Hay que buscar cosas ¿Vale chicos? Onda Regresó la base criminal No te la puedo... Hay una bomba Hay una bomba aquí ¿Vale chicos? No te la puedo creer ¿Hay algún tipo de botón o algo? Chicos Esto es... No chicos Mírate esto Esto está todo conectado Onda Esto va a estar todo conectado Seguro ¿Vale gente? Es... No puede ser Onda No puede ser ¿Y esto? No se puede encender Chicos ¿Por qué no se pueden encender Estas computadoras? Raro, eh Raro que no se puedan encender Estas computadoras Onda Esto tiene que tener secreto Si o si Porque es muy raro Que no se puedan encender Esas computadoras ¿Eh? Onda Es muy muy raro Vale Si yo toco aquí Esto es algo normal Vale chicos Y si Gente Vamos a tener que investigar mucho ¿Eh? Vamos a tener que ¿Aquí hay algo? No lo sé chicos Vamos a tener que investigar mucho Porque aquí Van a haber Nuevos secretos Si o si Pero bueno Ahora lo que quiero hacer es Quiero poner una cama Y ver si podemos ver Que haya algún secreto ¿Vale gente? Onda Quiero ver si hay algún tipo de secreto Ok Por aquí chicos No parece Que aquí haya algún secreto ¿Vale? Onda No parece que ahí vaya algún secreto Vamos a ver si Vamos a seguir investigando ¿Vale chicos? Dani Investiga Ok Esto Esto tampoco parece No chicos Me caí Del mapa No te la puedo creer En serio De verdad me he caído del mapa Tengo que ver realmente Cual es el nuevo vehículo Porque Sinceramente chicos Hay como un montón De vehículos Por aquí Pero no logro reconocer Ese No Ese no es Es este chicos Onda Este No Este vehículo Ya estaba Gente Voy a investigar Cual es el vehículo Ok chicos Está confirmado Finalmente ¿Vale gente? Bueno dentro del semi trailer Realmente no se cual es el semi trailer Pero también hay un cambio Que este es el nuevo vehículo ¿Vale? Yo No sabía exactamente Si este era el nuevo vehículo O no Pero este es el nuevo vehículo ¿Vale chicos? Onda Este es el nuevo vehículo Que es literalmente para Chicos Claro Y si con el nuevo vehículo Hay que agarrar Algún tipo De caja Vamos a ir a las casas vacantes ¿Vale chicos? Vamos a ir a las casas vacantes ¿Vale? Y vamos a probar Si con el nuevo vehículo ¿Vale chicos? Porque realmente Puedo entrar Se puede hacer algo Porque claro Capaz con el nuevo vehículo Podemos hacer algo Gente La casa del criminal Seguro que está Lleno Pero llenísimo De secretos Que tenemos que ir investigando Porque aquí cabe Chicos Onda Aquí el Chicos Claro Con el palet Chicos Paren 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 Creo que con esto Podemos hacer cosas ¿Verdad? Onda Quiero comprobarlo Pero yo creo que esto Se puede mover ¿Verdad? Onda Eso de madera Se tiene que poder mover Chicos Mirad Eso ¿Veis? Yo creo que eso Se puede mover Bueno chicos Por ahora No da Por ahora Gente Se puede mover Acabo De agarrar algo ¿Vale chicos? Ok Esto tiene que ser algo Esto tiene que ser algo ¿Y lo puedo dejar? Chicos Esto tiene que ser algo ¿Eh? Esto tiene que ser algo Seguramente lo tengamos que poner En algún tipo de lugar O algo Pero es que claro Esto no lo puedo dejar Ahora mismo Y veis que aquí hay otro Onda Se pueden agarrar Estas cosas No sé si sirven para algo Porque al final Claro Aquí está esa nota ¿Vale chicos? ¿Ha subido a la nota? No No ha subido Onda Como que aquí está la nota Aquí está esto Como para poder Como veis chicos Abrirlo y entrar en la base criminal Pero claro Onda Si yo agarro esto He agarrado uno ¿Vale? Ahora voy a poner ¿Se puede poner el mismo vehículo dos veces? Onda Si se puede poner el mismo vehículo dos veces Ok Pero claro Si pongo el mismo vehículo dos veces Chicos Tiene lo mismo Onda Tiene esto Que no sé si se tiene que poner En algún lugar O no ¿Vale? Esto es totalmente nuevo Y totalmente loco ¿Vale chicos? O al menos está siendo totalmente loco Para mí Esto seguramente Evelyn Descubra El tema de los secretos Pero vamos a Vamos a ir viendo chicos Vamos a ir viendo Esto tiene que tener un montón de secretos Chicos Esto tiene que tener un montón de secretos Fijaos en esto Hay como una parabólica Hay una nueva nota ¿Vale gente? Hay un montón de nuevas cosas Y aquí hay cámaras Aquí hay cámaras Y hay como otros lugares Chicos Me encanta esto Chicos Me encanta Hay otro nivel Aquí pasa algo Chicos Onda ¿Puedo dejar esto en algún lugar? Chicos Me acaba de dar madera No sé que acabo de hacer Ok Esto se puede cambiar Chicos Esto se puede cambiar Gente Ok Vale Esto es muy raro Esto es muy raro Porque realmente Tú puedes ir cambiando Las cosas que tienes No sé si puede servir Para algo Esto ¿Vale chicos? Pero puedes ir cambiando Las cosas que tienes Realmente Ok Y esto tú lo agarras Pero realmente chicos No sabemos Para qué puede funcionar Al menos No todavía ¿Vale chicos? Hay un montón de secretos En esta actualización Quiero ver si Se puede meter En algún lugar Chicos A ver Ok Por aquí no me puedo meter ¿Vale gente? Y por aquí Creo que tampoco ¿Eh? No Chicos Veo la parte de atrás Y fijaos Que ahí abajo Hay algo más Chicos Abajo hay algo más No sé si hay que Presionar algún tipo De botón Va a haber que hacer algo Chicos Pero hay una sala Extra Como veis El ordenador No funciona tampoco Lo cual es bastante Extraño Porque Porque el ordenador No iba a funcionar Eso es lo que me parece Lo más raro De todo Porque me parece Lo más raro De todo Hasta ahora Pero es verdad chicos Que hay un montón de cosas Y sobre todo Este nuevo lugar Me encanta Chicos ¿Habrá algún tipo de botón Por aquí? Chicos No hay botón Onda Al menos No pareciera Que haya ningún tipo De botón Que se pueda Desactivar Está esto Chicos Esto es algo Muy raro Esto es algo Que seguramente Se tenga que activar Por algo ¿Vale? Chicos Pero este Ese botón Es el más extraño De todos Como veis Aquí hay un montón De cajas Pero lo que pasa Es que las cajas Al menos Excepto la nota ¿Vale? Chicos Es exactamente Ok No te activa El ordenador Chicos Creo que el ordenador Es lo que hay que activar De algún modo Y que no estamos Sabiendo Cómo se hace Porque creo que el ordenador Es la clave De todo esto Para poder activarlo Pero Chicos Fijaos El ordenador Es como que tiene luz Pero el resto De la base No Me puedo meter por aquí Pero solo Hay dinero Chicos Onda No estoy encontrando Nada Acabo de encontrar Otra sala Ok Hay otra sala Aquí arriba También Chicos O al menos Una sala Bastante Extraña Y aquí hay Un montón De munición Que no sabemos Al menos Por ahora Para que funciona Pero hay un montón De cosas Pero bueno Chicos Ahora si Después de enseñaros Esto Os digo Que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado El vídeo Y queréis Más vídeos De este estilo No olvidéis Dejar Vuestro Like Suscribiros Al canal Y nos vemos En un próximo Vídeo Un saludito